Un día como hoy, pero de 1965, muere el activista afroamericano Malcolm X. Y como hoy es lunes, si el creyista lo sabe, lo recordamos con un trabajo de grado de la Facultad de Sociología. El recomendado de la semana es Los Afrocolombianos y la CEA, Imaginarios Sociales sobre la Otredad, de Mónica Alejandra Rodríguez Vaquero, disponible en el link adjunto en la descripción. El trabajo de grado tiene por objetivo analizar los imaginarios sociales que tienen los estudiantes de séptimo grado sobre los afrocolombianos en las instituciones educativas donde se aplica la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Para ello, se analizó la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en los currículos y se conocieron las percepciones que tienen los estudiantes sobre los afrocolombianos. Y si quieres profundizar en el tema, puedes leer The Restoration and Protection of Afrocolombian Land to Establish Equality and Etiquette Violence disponible en los recursos multidisciplinares del crédito. Y eso fue todo por esta semana. No olvides darnos like, comentar, compartir y suscribirte para estar al día con todo nuestro contenido. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!